Saludos afectuosos y bienvenidos a esta nueva entrega de temas especiales para que os conozcáis mejor a vosotros mismos. Hoy os hablaré sobre aspectos puntuales que se detectan fácilmente de personas que fueron criados por padres manipuladores. Son aspectos relativos a la ansiedad, a la baja autoestima, incluso a veces hasta la ira acumulada, que resultan de crecer ensombrecidos por un padre o una madre que manipula. Y esto es importante, es necesario identificar las secuelas que deja esta situación, de manera que uno pueda estar prevenido, sobre todo con personas que tienen a su alrededor o para comprender mejor qué es lo que puede estar pasándoles a ellos mismos. El impacto que tiene el ser criado por unos padres manipuladores, a menudo es pasado por alto. Y asumimos que al llegar a la adultez, pues todas esas dinámicas vividas en el seno familiar, pues que van a desaparecer y que se disuelven y pierden relevancia de forma automática, pero no es así. Las marcas del control psicológico prevalecen y alteran muchos estratos de la personalidad y de la identidad humana. La autonomía, por ejemplo, pues queda mermada si nos desarrollamos bajo el flujo de un progenitor dominante. De hecho, es frecuente que a pesar de contar ya, pues qué sé yo, con 30 o 40 años, los hilos de esas figuras prevalezcan a nuestro alrededor. Y así, casi sin darnos cuenta, las decisiones, los planes de futuro y hasta las relaciones afectivas están condicionadas por esas presencias disfuncionales. Así que vamos a saber un poco más y profundizar en el tema. La crianza debe basarse en el afecto y la protección, pero también en la habilidad, para dar al mundo a personas independientes, felices y maduras. Los padres manipuladores no educan en la felicidad, sino en la coacción y en la represión. Y esto se ha reflejado hace poco en un trabajo de la revista Frontiers in Psychology, Fronteras de Psicología, que resalta que a quienes conocemos como padres helicóptero evidencian precisamente este patrón. Este término define en realidad una conducta que no es nueva, esa conducta en la cual la crianza sobreprotectora se nutre del control absoluto de la vida de los hijos. No hay datos concluyentes todavía de si este estilo educativo se correlaciona con cuadros de ansiedad y depresión infantil, pero la comunidad científica sospecha que a largo plazo sus efectos en la salud mental pueden ser significativos. Por otro lado, desde la Universidad John Moores de Liverpool, Inglaterra, señalan que la manipulación también es habitual entre los padres narcisistas. Las secuelas de estas dinámicas, ¿verdad?, tienen un impacto perdurable en la edad adulta, afectando incluso los ámbitos relacionales y afectivos. Y la sombra de esas presencias tiende a dinamitar nuestra capacidad para vincularnos de manera saludable. Ahora bien, si os preguntáis si hay señales, pues las hay, ¿sí? Voy a ver cuáles se me ocurren para que las tengáis presentes. La primera, pues puede ser que a estas personas les cuesta tomar decisiones. Es decir, cuando se ha crecido en un ambiente familiar donde los demás decidían por ti, cuesta encontrar la propia autonomía. Y como bien suele decirse, convertirse en adulto es aprender a tomar las propias decisiones. Sin embargo, al ser manipulados y controlados durante tantos años, la mente se llena de inseguridades. Entonces, uno teme tomar las riendas de su vida, y le asustan los cambios, y, en fin, darle ese primer paso, cerrar etapas, iniciar nuevos proyectos. Y, en este sentido, yo diría que el miedo, pues es esa vacuna, ¿verdad? Esa inyección que otros inocularon en uno, y que convierte a las personas en personas inseguras. Otro pudiera ser la terrible comparación con los demás, ¿no? Si hay una estrategia de manipulación que usan los padres disfuncionales, es la comparación. En la infancia y la adolescencia, no dudaban en comparar a uno, a mi hijo con otros chicos, ¿verdad? O chicas, para demostrarle que no se era bastante hábil, o ingenioso, o buen estudiante. Y todas esas situaciones, creedme, que dejan secuelas. En la actualidad, muchos siguen comparándose con los demás de forma automática, porque eso es lo que aprendieron. Repiten las dinámicas de la familia. Y eso merma y destruye la autoestima de una forma extraordinaria. Otro componente que aparece puede ser que uno no se sienta digno de ser amado. Esta es una de las señales de que se fue criado por padres narcisistas y que afecta la calidad de las relaciones sexo-afectivas. Es común, por ejemplo, que a estas personas les cueste tratar vínculos duraderos y felices. El amor, en este caso, siempre resulta tortuoso y doloroso. Y el hecho de tener unos padres que hicieron a esta persona creer que el afecto tiene condiciones, deja marcas, siempre. Por eso, los padres y madres que manipulan, emplean con frecuente frases como «Pues si no haces esto, no te voy a creer». «Si fueses de tal modo, mamá, te querría mucho más». Y todas estas verbalizaciones, pues, edifican en las personas una imagen muy equivocada de lo que son las relaciones. Es más, la Universidad Royal Hallway de Londres, de Inglaterra, indica algo que se dé con frecuencia. Crecer en una familia disfuncional nos hace suponer que es muy difícil encontrar la felicidad en el amor. Eso no es cierto. También habría que subrayar aquí el hecho de que ser criado por padres manipuladores y con necesidad de validación externa tiene consecuencias. Y una de las consecuencias, pues, es precisamente necesitar siempre refuerzos externos. Y realmente no es así. O sea, no importa que se sea un adulto y que no se viva ya en el hogar familiar. Es frecuente que este tipo de personas requieran la validación de los demás para sentirse apreciados y saber que hacen las cosas bien y tener una imagen positiva de sí mismos. Pero esa tendencia agota con frecuencia a los demás. Y a pesar de ello no lo pueden evitar estas personas. Yo diría que es algo así como el combustible para reforzar la autoestima y el autoconcepto. Otra de las componentes es la que controla a los demás o hace que se controle a los demás sin darse cuenta. Los patrones conductuales de los padres suelen ser interiorizados por su descendencia de manera inconsciente. Es más, en caso de tener unos progenitores narcisistas, hay un riesgo de que los hijos hereden este perfil. Y en esta línea también hay un artículo de la revista Plox One que destaca que esta condición psicológica es genética y que hay un riesgo de heredar la grandiosidad intrapersonal y el derecho intrapersonal tan característico en este perfil. Así que, ¿en qué se traduce esto? Pues se traduce en que en ocasiones al llegar a la adultez se repiten las mismas dinámicas que los progenitores se aplicaron con sus hijos. Y por eso ser conscientes de ello es un punto clave. También habría que plantear que a estas personas les cuesta expresar lo que sienten. Ser criados por padres manipuladores deriva en gran parte de los casos en una represión emocional. Les educaron haciéndole creer que sus necesidades y sentimientos no eran importantes. Y como secuelas lo que sucede es que se dejan a un lado justo los sentimientos que uno tiene. O sea, no se sabe al final cómo expresar las emociones y cómo poder lidiar con esos sufrimientos internos. Estas personas también que derivan de padres de este tipo, controladores, manipuladores, pues son los altibajos emocionales. Porque los progenitores que controlan, manipulan e invalidan, erigen con preguncia la marca de un trauma psicológico. Y nada es más lesivo para el desarrollo infantil que crecer en un entorno donde el amor tiene condiciones y se vulneran las necesidades y la oportunidad de desarrollar la autonomía y la identidad. Sobre todo una identidad sana. Esto hace que al llegar a la edad adulta, pues uno sufra serios problemas para regular las emociones y sea cautivo del estrés y la ansiedad. Y si os preguntáis si estas heridas sanan, pues sí. Y la verdad es que sí. Pero hay que ser conscientes de ello. El proceso lleva tiempo, implica tomar decisiones. La primera es obvia. Decidir qué tipo de vínculo se quiere mantener con los padres en edad adulta. Hará quien dé necesario, por ejemplo, pues poner distancia. Hay otra publicación a la que estoy suscrito, Personality and Individual Differences, que comenta que de algún modo todos usamos técnicas manipulativas. Sin embargo, hay quienes las llevan a cabo de manera dañina y con tácticas muy sofisticadas. Y en ese sentido, quienes evidencian esta dinámica de manera perjudicial presentan rasgos de una personalidad neurótica. Y está en nuestras manos sanar la impronta de esas vivencias para lograr el bienestar y la plenitud. Estas claves, pues más o menos, podrían ser las siguientes. Hay que mejorar la asertividad, trabajar en la autoestima, entrenarse un poco con inteligencia emocional, practicar la autocompasión y el autocuidado, apoyarse en el propio círculo social, es decir, los amigos, la pareja, etc. Desarrollar estrategias que mejoren la seguridad en uno mismo. Aprender técnicas para resolver problemas y para tomar decisiones. Establecer límites saludables con los progenitores y decidir si se desea seguir viéndolos y en qué circunstancias. La terapia de aceptación y compromiso, conocida como la terapia EMDR, nos permite muy bien abordar posibles traumas. Así que conviene dejar espacio a las emociones y validarlas. La ira, la tristeza, la vergüenza y la angustia que se siente por lo vivido son legítimas y aceptables. Pero, bueno, yo os diría para concluir que no dudéis en solicitar ayuda especializada si sois conscientes de que la herida de la manipulación no cierra por sí sola. Porque nada es tan frecuente como transitar con esas lesiones emocionales que dejan a las familias dañinas y disfuncionales. Así que dad el paso para lograr el bienestar que merecéis y que necesitáis. Esto ha sido todo por hoy. De manera resumida, espero que os sirva para hoy y sobre todo para conoceros mejor. Pad, luz y salud para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!